Deja que te cuente un poco Quiero morir más, me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más, unos nacen con todo Y otros casi sin nada, pero todo lleva Un tiquel que diga, un tiquel que diga, un tiquel que diga Caballero, caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas una caballero Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas una caballero Hay amigos pa' siempre Otros vienen y van Pero todos vivimos en una ruleta Camina pa'lante, no le tengas miedo Que los que critican, te critican él Y busca tu suerte Que nada está escrito, no te llevas atrás Caballero, goza de la vida Caballero, no lo pienses mal Y vive lo que puedas Caballero, goza de la vida Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas una caballero Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas una caballero Caballero hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vas No te llevas una caballero Caballero hay que gozar la vida Caballero hay que gozar la vida Caballero hay que gozar la vida